El abogado y contratista Emilio Tapia es conocido por lavar dinero para políticos y contratistas en el carrusel de la contratación en Bogotá y su presunta participación en la Unión Temporal de Centros Poblados y ahora se ha visto involucrado en actos de corrupción en las contrataciones de MCALI. Actualmente se encuentra en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, por el proceso en su contra en el caso de los centros poblados. Según el reporte coronel en la W Radio de este miércoles, Tapia denunció ante la Fiscalía a la exministra de las TIC, Karen Abudinén. Como presunta autora de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación. De acuerdo con Tapia, la ministra habría incurrido en estos delitos cuando aprobó la garantía bancaria del contrato de centros poblados, admitiendo la veracidad, autenticidad, legalidad y vigencia de esas garantías sin cumplir, según él, con la obligación de revisarlas, expuso el periodista Daniel Coronel. Cuando los contratistas incumplieron con los procesos esperados en la primera fase, fueron citados a una audiencia de descargos junto con los representantes del banco Itaú Corpo Banca, entidad que presuntamente avalaba el contrato. En la reunión, los funcionarios dijeron que no habían emitido ninguna garantía sobre el contrato. Con esto, el ministerio de las TIC se dio cuenta de que las garantías eran falsas. Tapia manifestó que pidieron reemplazar las pólizas. No obstante, la ministra desató pánico en redes sociales y que por ello las compañías aseguradoras no expidieron garantías. Coronel habló con la exministra de las TIC y algunos de sus abogados, quienes explicaron que la falta de garantías hacían inejecutable el contrato. Por tanto, no se podía ceder legalmente. Afirmaron que la única opción era declararle la caducidad. Por otro lado, Tapia dijo que la Unión Temporal fue engañada por un corredor de seguros y avales. No obstante, el reporte coronel expuso un fragmento de un chat entre Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal, y Emilio Tapia, en el cual expresan su preocupación sobre las garantías. En el chat, Duque dice, Y Emilio Tapia responde, Yo estoy listo, yo estoy en Miami, aún por un tema.